Música Colombianos y colombianas Conocidas las imágenes en las que un reducido grupo de antiguos mandos de lo que fueron las FAREP le anuncian al país su decisión de regresar las armas y la posterior reacción del Gobierno Nacional los partidos declarados en oposición nos unimos al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por este grupo de personas que constituye una violación de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz Los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos La firma del Acuerdo de Paz despierta la más amplia simpatía y acompañamiento por parte de la comunidad internacional y en particular de nuestros hermanos latinoamericanos al igual que ha sido respaldada por todos los colombianos y colombianas que creemos que por medio del diálogo civilizado y la profundización de la democracia podemos y debemos construir un mejor país Los mensajes de las comunidades desde los distintos territorios de Colombia y la inmediata reacción rodeando al acuerdo y a los más de 95% de guerrilleros que permanecen firmes con la paz por parte de sindicatos, partidos, liderazgos sociales defensores de derechos humanos y gremios son el reflejo del país nacional que anhela la concordia A todas estas voces y expresiones de paz debemos enviarles un mensaje claro y preciso Los que queremos la paz somos muchos más y tenemos la obligación de no desfallecer Rechazamos igualmente las declaraciones dirigidas a aprovechar la situación para llamar al incumplimiento de lo pactado por el Estado colombiano con la insurgencia de las FAREP e instamos al Gobierno Nacional a la implementación integral del acuerdo en todos sus puntos No se trata solamente de ofrecer certezas para la reincorporación socioeconómica y política de los guerrilleros El acuerdo es ante todo una ruta para una paz estable y duradera a nivel territorial mediante la puesta en marcha de la reforma rural integral la reforma política incluidas las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes garantías ciertas de seguridad para el ejercicio político de los guerrilleros y los líderes sociales El desmonte del paramilitarismo así como el cumplimiento a las más de 90.000 familias que se comprometieron con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito El derecho de las víctimas a la verdad la justicia la reparación y la no repetición obliga por igual a las partes firmantes así como a todos los intervinientes en el conflicto la sociedad colombiana y la comunidad internacional estarán vigilantes al cabal cumplimiento de esos compromisos Cualquier intento por alterar los acuerdos en materia tan delicada contará con su seguro rechazo La implementación del acuerdo solamente estará garantizada si en el presupuesto nacional se asignan los recursos suficientes para su materialización Nadie entiende que para la guerra resulten recursos inmediatos mientras se regatea cada peso que se destina a la construcción de la paz El deseo mayoritario de los colombianos de vivir en paz nos convoca a todos sin excepciones a la más firme defensa del acuerdo y a persistir en la búsqueda de una paz completa que tal como lo demuestra la experiencia histórica no vendrá solamente la persecución policial y militar a los distintos fenómenos que hoy día alterna la tranquilidad de las comunidades en los territorios La unidad de los colombianos sin distinciones debe darse en torno al noble propósito de una paz cimentada sobre la base de la justicia social No podemos gastarnos otros 50 años en enfrentamientos inútiles No nos lo perdonarían las generaciones venideras Para ese propósito de una paz con justicia social el país puede contar con nuestro decidido aporte No nos lo perdonarían No nos lo perdonarían No nos lo perdonarían No nos lo perdono No nos lo perdonarían la justicia natural la falta de poensijos